Estos días estuve recibiendo un montón de mensajes de personas pidiéndome que hable de astromapping o que hable de la diferencia de las técnicas dentro del astromapping. Y claro, esa no es mi especialidad. Yo soy más de astrología horaria, astrología lectiva. Es la especialidad justamente de Gloria Rocarriera y por eso hoy la invitamos a este canal a que nos cuente y nos muestre ejemplos del famoso astromapping. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, supongo que la gente te está mandando preguntas porque como va a empezar un nuevo curso ahora, el 23 de octubre... Totalmente, totalmente. Sí, porque el astromapping es uno de esos cursos que genera tanta curiosidad porque es una técnica tan novedosa y la verdad es que creo que somos los únicos que la estamos dando en español, ¿no es cierto? Me parece que vos la das en catalán también, pero en español creo que somos los únicos que la estamos dando. Así que es un curso que genera mucho entusiasmo, pero también muchas dudas acerca de qué es esto. Así que bueno, si quieres mostrarnos con tu expertise de qué se trata, nosotros encantadísimos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo cuento un poco así en plan general que el astromapping es la manera de ver tu carta en resonancia con el mundo, con la geografía del mundo. Entonces, hay varias técnicas. Seguramente, si la gente ha mirado cosas por internet y tal, pues quizá habrá visto unos mapas que tienen unas líneas, toda una serie de líneas con los símbolos de los planetas. Bueno, estos serían mapas de alguna de las técnicas de astromapping. Básicamente hay dos, que son las dos en las que nos enfocamos muy concretamente en el curso. Una se llama astrocartografía y la otra se llama astrología local. Y esas dos técnicas se utilizan de varias formas. La astrología local de varias formas. La astrocartografía se utiliza para el mundo simplemente. Y ahora vais a ver unos ejemplos de cómo va esto, pero para que os hagáis una idea, si estamos hablando de ver nuestra carta en el mundo, de cómo resonamos nosotros, cómo nos viviríamos a nosotros mismos o experimentaríamos la vida en diferentes lugares, pues para hacernos una idea, si no tuviéramos la técnica de astrocartografía, tendríamos que empezar a levantar nuestra carta como si hubiéramos nacido en tal o cual lugar. Y empezar a levantar cartas para diferentes lugares. Y empezaríamos a levantar, pues yo qué sé, aleatoriamente, cientos de cartas para ver cómo estaría yo en tal sitio o en tal otro. Lo que hacen las técnicas de astromapping es, de un solo vistazo, te muestran un mapa donde tú ya puedes ver en qué zonas del planeta tu carta seguramente tendría una resonancia fuerte, potente, en algún sentido para ti. Y entonces, a partir de ahí, seleccionas esos lugares y ves cómo te quedaría el resto de la carta en esos lugares. Y eso es una herramienta increíble porque, claro, te facilita ver el mundo entero de un solo vistazo. Increíble. Sí, este es el gran regalo de las técnicas de astromapping en el mundo. Entonces, ves un mapa con muchas líneas, evidentemente hay que aprender a interpretar esos mapas, pero tampoco es que sea muy difícil. Hay que entender simplemente qué es lo que están significando esas líneas y, a partir de ahí, hacer las interpretaciones siempre teniendo en cuenta la carta natal de la persona. Entonces, la utilidad en general está. Y luego hay otras subutilidades, vamos a decirlo así. Claro, claro, claro. Pero antes de que nos muestres los ejemplos que preparaste para hoy, ¿a quién le dimos esto? Porque es algo muy novedoso, es algo nuevo. ¿Quién fue el precursor? Y sí, esto fue un astrólogo norteamericano que se llamaba Jim Lewis y publicó sus trabajos, creo que fue en el 1976, su primer trabajo, que fue un libro de cartas, de mapas, simplemente con la utilización de esta técnica. Luego publicó otro libro, que es una de las lecturas obligatorias de astrocartografía, que creo que se llama La psicología de la astrocartografía. Es en inglés. Todo esto está en inglés, no está traducido. Y bueno, este señor, Jim Lewis, fue el padre de la astrocartografía. Luego se añadió otra técnica, que es la astrología local, que tiene una base más direccional. Desde el punto donde está la persona, se trazan unas direcciones alrededor, como si fuera una especie de brújula, que te están diciendo en qué dirección vas a encontrar, o se te van a activar si vas en esa dirección, tales o cuales energías planetarias de tu carta. Y eso se aplica igual al mundo, que al entorno inmediato, que a la casa. Y aquí entrabas en una utilización muy especial del astromapping, que es la armonización de la propia casa en función de las direcciones geográficas dentro de tu propio espacio de la vivienda. Sí. También recuerdo que cuando vos empezaste a dar este curso en la academia, a mí me desesperaba esta cuestión de que no había material, prácticamente no había material en español. Estaba un artículo tuyo publicado en astro.com, pero no había material en español. Entonces nosotros también nos dedicamos a traducir varios textos que están disponibles para aquellos que toman el curso. O sea que los que quieren tomar el curso y no sepan hablar inglés, no desesperen, porque hay bastante material disponible traducido por nosotros como parte de contenidos adicionales del curso. Bueno, ¿nos querés mostrar los ejemplos que traje hoy? Sí, para que veáis unos ejemplos para que veamos un poco esto cómo funciona. Voy a compartir imágenes. Bueno, supuestamente se está viendo mi presentación. Sí, perfectamente. Bueno, pues aquí vemos un mapa que es una parte del mundo. No he puesto el mapa mundo y por entonces se ve todo muy pequeñito. Y esto sería una carta, en este caso la carta de George Harrison, el ex-Beatle, que ya murió hace años. Y esto sería una parte de Asia de la carta de George Harrison. Como veis hay una serie de líneas que van cruzando el mapa en diferentes direcciones e inclinaciones. Aquí en este mapa he incluido las dos técnicas de astromapping, la de astrología local y la astrocartografía. Entonces ahora no voy a explicar exactamente cuál es cuál, porque esto estaría, digamos, fuera de lo que pretendemos en este vídeo, porque es simplemente una introducción. Pero bueno, todo el mundo sabe, supongo, que el ex-Beatle George Harrison tenía una afinidad muy importante con la India. Sí, realmente. Hasta se había puesto un nombre especial, sí, sí. Y entró en contacto con la India a través de la música, con Ravi Shankar, que acabaron siendo muy amigos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos en cómo la India se activa para él a nivel de líneas planetarias, pues ya vemos que están pasando muchas de sus líneas en la India. Esto ya, así, de un solo vistazo, ya nos está diciendo que esta persona tiene resonancias con esta cultura, con lo que sea que tenga que ver con la India o con el lugar en cuestión. Aquí veremos que hay un concepto también importante que lo trabajamos en el curso, que es que a veces las personas van a los lugares donde tienen muchas resonancias con su carta, a veces no van, pero tienen como una afinidad o relación con esos lugares igualmente, aunque sea que no hayan visitado nunca esos lugares. O sea que el efecto puede ser directo o indirecto. Pero, obviamente, si tú tienes una resonancia con un lugar concreto y te desplazas a ese lugar o vas a estar una temporada o vas a vivir allí, el efecto lo vas a notar de forma muy potente, pero si no, quizá también. Vamos a ver otro ejemplo que también, curiosamente, es con la India. Y aquí vemos a la carta de Tina Turner. Bueno, Tina Turner, que murió hace muy poquito. Creo que todo el mundo sabe quién es, ¿no? Y fijaros en la India, para ella. Esto es su carta puesta en el mundo y, obviamente, enfocado la India, porque ya me llamó la atención ver que en la India atravesaba así en línea recta, ¿no? Esto es una línea de astrocartografía. Por ejemplo, en la astrología local no hay estas líneas rectas. Esto nos está diciendo que es una línea de astrocartografía y que es una línea de angularidad de sus planetas. En este caso tenemos aquí a Saturno, que sería esa línea amarilla que sube recta y esto sería la línea del nodo, ¿sí? De los nodos lunares que también suben rectos atravesando la India. Esta que viene oblicua de aquí sería Quirón, angular en el descendente y le da un poco de refilón en el sur de la India. Lo curioso del caso es que, bueno, ella tuvo una vida muy complicada, esta mujer tuvo una vida muy complicada, de mucho sufrimiento, con malos tratos, con situaciones bastante desgraciadas a nivel familiar, etc. Y ella en 1973 se convirtió al budismo. Shatina Tarned era budista, aunque así de apariencia no lo pareciera, su espiritualidad era budista desde 1973. O sea que fijaros la resonancia que ella tenía con la India. Y cuando vemos la carta, lo curioso es que esas dos posiciones que hay aquí, esas líneas verticales que indican que había una angularidad en la India para ella en el fondo del cielo, las vemos aquí, que es Saturno y el nodo, en la casa nueve, que es la casa de la espiritualidad y de los principios éticos y de la búsqueda de crecimiento y de la búsqueda de contacto con la trascendencia. Entonces, esta línea de aquí, las dos líneas estas, lo que nos están diciendo es que si trasladáramos la carta de Tina Tarned a la India, estas dos posiciones estarían aquí abajo, en el fondo del cielo. Es lo que nos está diciendo. Entonces, ahí ya haríamos la carta relocalizada, etc. Y esto también es una técnica que explicamos en el curso. Porque a partir de ver esto, podemos relocalizar la carta y ver el resto de energías, cómo funcionaban allí. Pero bueno, ella no vivió en la India, pero sí tenía esa resonancia espiritual con las creencias que venían de allí. Bueno, otro tipo de ejemplos. Mirad, este es divertido, con el permiso de Penélope Cruz. Esto sería su mapa, que ya nació aquí. Y, como veis, mira, esto me sirve de ejemplo para que se vea que las líneas de astrología local son estas que salen, todas salen, parten del punto de nacimiento de la persona y se expanden de forma radial a partir del punto de nacimiento. Entonces, vamos a ver un detalle aquí, curioso, que es que, fijaros, que en la isla de Gran Canaria, que es esta isla que estoy señalando aquí. Espera, a ver, creo que he puesto un... Sí, ahí está. Estas son las Canarias y justo esta redondita es la isla de Gran Canaria. Ahí ella tiene una angularidad, otra vez esa línea vertical, amarilla, que nos indica que si ella hubiera nacido en Gran Canaria, tendría a Marte angular en su carta, relocalizada allí. Aparte, también hay otra línea que pasa por aquí. Esta es una de las de astrología local. ¿Veis lo que os contaba? Que parte del lugar de nacimiento. Entonces, ahí se mezclan, muy cerca de la isla de Gran Canaria, se mezclan esas dos líneas. Esto también lo tratamos en el curso. Se llama un punto de destino. Entonces, fijaros que justamente Javier Bardem, que es su pareja, nació en las palmas de Gran Canaria. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ah, qué impresionante que es la astrología. Es muy divertido. Y si ponemos su carta, que ahora la estamos viendo, he puesto un círculo aquí, marcando la posición de Marte, que estaría aquí, y fijaros como Marte es el regente de su ascendente. Por tanto, es el regente de la carta. El regente de la ascendente se considera el regente de la carta. Es esta la terminología. Con lo cual, es un planeta súper importante para ella y ella va a potenciar ese planeta. O hay algo que viene de Gran Canaria que potencia ese planeta de su carta a través de la persona que nació allí, aunque no se conocieran allí, aunque no vivan allí, etc. O sea, es indirecto el efecto, pero, bueno, indirecto a nivel físico, ¿no? Pero es muy fuerte igualmente. Y fíjate que aquí hay otra línea, y aquí en este caso tenemos a Plutón en el descendente, que está también muy cerca, y Plutón lo tenemos aquí, que la línea nos está diciendo que en su carta relocalizada allí, Plutón estaría en el descendente, que es el punto de las relaciones, y justamente Plutón, bueno, estaría rigiendo su casa 7 por signo interceptado en caso de que utilizáramos esta carta concretamente que está hecha con el sistema de Placidus. Tiene Scorpio todo en la casa 7, con lo cual los dos planetas que rigen, el 1, el ascendente, y los dos juntos, el descendente por intercepción, se encuentran allí, en las Canarias. Bueno, es divertido, ¿no? Impresionante. Y quizá os estaréis preguntando, bueno, y por el otro lado, ¿cómo se ven las cosas del lado de Javier Bardem? ¿Vamos a verlo? A ver. Bueno, ahí tenemos a la península ibérica con las líneas que hay, poquitas, de Javier Bardem. Fijaros que aquí tenemos dos líneas que son de astrocartografía. Una es Venus, descendente, y la otra es Saturno, descendente. El descendente es el punto de las relaciones, es el punto de la pareja, y están pasando cerca de Madrid. Ahí tendríamos una distancia de unos 240 kilómetros, más o menos, desde Madrid, perpendicular a la línea más lejana, que es la de Venus, con lo cual estaría dentro de Orbe. Esto también me sirve para introducir la idea de Orbe, que también es el margen de tolerancia que le damos a cada línea. No es exactamente que solo funcionen los lugares que están justo en la línea, sino que se da también un margen de kilómetros a lado y lado, y esto estaría perfectamente dentro del margen. Aquí he señalado las líneas con Madrid, que está aquí, y ahora vamos a ver la carta de él. Y bueno, como no, este Venus, Saturno, está en su casa 7, que es la casa de las relaciones, y se le pone angular ahí cerca de Madrid. Y además, como era el caso de ella, que Marte regía la ascendente de ella, en este caso Venus, que es el que tiene la influencia y es el regente de la carta de él, por ser la gente del libro. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Y bueno, hay montones, montones de ejemplos de este tipo. Tengo, si queréis, en un momento otra parejita, para ver. Sí, por supuesto, por supuesto. Podemos hacer otro video, si querés, podemos, como vos quieras, si querés mostrarlo ahora, mostrarlo en otro video, lo que vos dispongas. Ah, está bien, está bien, mira, es muy rápido, es otro tipo de pareja, ¿vale? No sé si la gente conoce la colaboración profesional entre Carl Jung y Sigmund Freud, ¿no? Bueno, fueron uno el padre del psicoanálisis y el otro el padre de la psicología analítica y estuvieron siendo colaboradores y casi con una especie de relación de pareja, por lo menos por el lado de Freud, era muy sentido así y en un momento dado Carl Jung se desmarcó de los postulados, la manera de ver la psicología de Freud y esto Freud lo vivió muy mal, lo vivió muy mal y a partir de ahí, pues Jung creó su propia tendencia y creó la psicología analítica. Entonces es muy curioso ver algo que vamos a ver aquí porque resulta que, bueno, esto es el mapa de Jung, vemos todas las líneas, las de astrocartografía y también estas radiales que os decía de astrología local y aquí está el sitio donde nació Freud. ¿Veis esta línea? Sí, sí, se ve. Urano en el descendente que pasa por aquí y justo aquí es donde nació Freud. Increíble. Y si vemos la carta de Jung, Urano, que es este planeta que sería angular en el lugar donde nació Freud, angular en el descendente, lo tenemos aquí en la casa 7 que es la casa de las relaciones, de los socios, colaboradores, pareja también, obviamente y también justamente es uno de los regentes de su ascendente por ser ascendente acuario. Mira. Y ahora lo vemos del otro lado, del lado de Freud. Ahí está la carta de Freud y ahora vamos a poner su carta, pero primero pues voy a marcar el lugar donde nació Jung. Fijaros en esta línea que sería Plutón angular en el descendente y el sitio donde nació Jung está por aquí y es un lugar al lado del lago Constanza en Suiza, con lo cual Jung encarna para él esa energía que en este caso es la energía plutoniana y si vemos su carta tenemos a Plutón en conjunción al descendente por el lado de la casa 6 que se hace angular en el descendente punto de relación exactamente donde nació Jung y nuevamente ese Plutón es uno de los regentes de la carta porque él en ascendente escorpio. Increíble. Increíble. Gloria muy generosa como siempre, ¿no? Nos llenaste de ejemplos, nos mostraste la técnica con muchísimo detalle. Gracias. De nada, un placer. Muy profesional. Es que sí, uno se apasiona. Uno se apasiona. Bueno, nos estaremos viendo en el curso entonces. Muy bien, genial. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.